Vamos a la tercera parte de la entrevista, si te parece, yo te voy a mencionar una serie de palabras y me dices que es lo primero que se te viene a la cabeza. Enrique Peña Nieto. Presidente de la República. PAN. Mi partido. Coalición. Conjunto de partidos para llegar juntos a una elección. Guapo. Rapi. Ricardo Anaya. Próximo presidente de México. Aliado. Lalo Rivera. DIF. El corazón de cualquier gobierno. Enemigo. Ninguno. Chalchihuapan. Algo que nos lamentaremos siempre. Prensa. Un aliado estratégico para compartir logros. López Obrador. Candidato de Morena. Poder. Un arma de doble fila. Elba Esther Gordillo. Ex líder sindical. Junque. Una organización política. Casa Puebla. Un inmueble. Derrota. Impensable. Tony Gali. Gobernador constitucional. Héroe. Héroe. Uy, muchos anónimos. Espionaje. Lamentable. José Antonio Mil. De candidato por el PRI. Si quisieras agregar algún comentario. Pues nada más agradecerte, agradecerle a todos quienes nos sintonizaron por la oportunidad de estar cerca de ustedes. Pues muchas gracias Marta. Gracias a ti Roberto.